Es una alegría, ¿verdad?, podernos ver otra vez como iglesia en Córdoba, toda la iglesia unidas, juntas y poder tener comunión. Un año más, celebramos estos cultos unidos y ya son 40. Digo, yo tenía unos dos años, ¿no? ¿Unos dos años? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y recordaba también, alguna foto tengo por ahí de los cultos unidos y yo estoy al lado de mi papá, adorando al Señor, con la boca abierta, así, que te pillan con la foto. Y es una bendición, ¿verdad?, poder juntarnos, poder unirnos en comunión a la iglesia del Señor aquí en Córdoba y poder alabar a nuestro Dios y poder escuchar su palabra y eso sube como olor fragante ante el trono. Muy bien, pues vamos a pasar ya directamente al tiempo de la palabra. Así que voy a invitar a tu hermano Eduardo de la Piedra, el pastor en la iglesia evangélica en Fernan Núñez, que él tome este tiempo de la palabra. Amén. Señor te bendiga. Hermanos, vivimos en tiempos convulsos, ¿o no es así? Parece que la maldad avanza sin control, como el coronavirus. Estaba viendo, tengo un programa, me han pasado un programa que puedes ver in situ cuántas infecciones hay en el momento en todo el mundo. Impresionante. Parece que hay unas 3.200 muertes, pero lo que alguien nos comentaba el otro día es que cada día mueren 24.000 niños por el hambre en el mundo. Y nadie parece que se ha preocupado de eso o no le preocupa tanto. Hay pánico. Parece que hay temor. Se nos ha colado algo en medio de nuestros corazones que nos ha invadido más que un virus y que incluso tiene atemorizados a los creyentes. El amor de muchos se está enfriando y todo esto nos abruma y yo tengo que reconocer los que a veces también me supera. Hermanos, necesitamos ser entendidos de los tiempos. Necesitamos hacer una lectura profunda de las situaciones en las que estamos viviendo. Realmente sabemos en qué tiempo estamos viviendo. Y cómo está la iglesia en este tiempo. Y cómo están nuestras vidas a nivel individual en este tiempo. Hermano y hermana, que no te venza el pesimismo en este tiempo. Ni el coronavirus tiene el control, ni el gobierno tiene el control, ni la ONU tiene el control. Aunque todo parece ir al precipicio, hay esperanza cuando uno tiene una experiencia con el Dios de Isaías. Hombres y mujeres comunes y corrientes como los que estamos aquí en esta noche, pero que han tenido un encuentro transformador, traumático con el Señor. Mi pregunta hoy es, ¿lo has tenido? ¿Lo estamos teniendo? Estamos yendo a la presencia del Señor y somos impactados con su gloria, con su belleza, con su majestad. Que en tu debilidad, en tu impotencia como hombre y como mujer, te levantas de tu casa y dices, oh Señor, eme aquí. No sé cómo lo voy a hacer. No tengo fuerzas, no tengo recursos, pero tú eres el Dios todopoderoso y el Dios de todos los recursos. Nosotros, hermanos, solo tenemos una vida. Solo tienes una vida para gastar y tú y yo la estamos gastando en algo o en alguien. Sí o sí. Tú estás buscando en esta noche algo que satisfaga tu vida, que te llene. Un sueño, un deseo. Con todo mi respeto, asegúrate que el sueño más grande de tu vida no sea por algo o no por alguien de este mundo. Porque en el polvo de la tierra se va a quedar. No hay mayor causa que dar tu vida por aquel que se sacrificó por ti. Por tu vida. No hay mayor causa que esa. Hoy es un día un poco diferente. No han cedido a los más jóvenes el presidir, el dirigir la reunión. No sé si luego la Comisión de Pastores de Córdoba se va a arrepentir de lo que ha hecho. El lema de estos cultos unidos, llevamos 40 años, ¿no? Es entendiendo los tiempos. Y creo que tenemos que entender los tiempos. Pero me temo que si entendemos los tiempos y no entendemos y conocemos al Dios de los tiempos, estaremos cometiendo un gran error. Ojalá la comunidad de Córdoba no solo sea conocida por sus riquezas, por sus grandes edificios, que puedan construir muchos edificios a lo largo de estos años, pero no solo sea conocida por eso. Que no solo sea conocida por la sabiduría que tiene, que no solo sea conocida por la valentía, el denuedo que tiene, sino que sea conocida por conocer al Señor. Que el pueblo de Dios pueda conocer a su Dios. Gracias por ver el video. Bueno, como decíamos, es un culto que estamos organizando los jóvenes. Y hoy me gustaría compartir acencia de la importancia de unir generaciones, o que las generaciones trabajen unidas para el Señor. Creo que es muy importante que la Iglesia actual, la Iglesia de hoy, se involucre mucho y tenga la visión de trabajar con la siguiente generación. Y que el Señor, lo que viene poniendo en mi corazón estos últimos años, es la importancia de que las generaciones trabajemos unidas. Lo que el Señor quiere es que tanto los mayores, como los jóvenes, como los niños, como los adolescentes, trabajemos juntos para la extensión del reino de Dios. Para la Iglesia es un reto conciliar una persona que lleva 30 o 40 años en la Iglesia con una persona que lleva 2 o 3 años, o con un hijo de cristiano que ahora tiene 15 años y está en toda la actualidad de todo lo que se mueve en la calle o afuera. Eso a veces no es fácil encajarlo o no es fácil conciliarlo. Hay una idea que he escuchado hace poco que se llama arquitectura de la información. El asunto es que hay una idea relacionada con esto de la arquitectura de la información que habla acerca de la importancia de que las generaciones estén unidas y que en realidad las generaciones estamos vinculados los unos a los otros. Y lo que dice la arquitectura de la información es que básicamente es que tú usas la información que se mueve hoy en día realmente no es una información nueva, sino que es una información antigua. Lo que pasa es que hoy se presenta de forma actual o de forma diferente. Consiste en coger información antigua y presentarla de una forma nueva. Eso es lo que consiste la arquitectura de la información. ¿Por qué? Porque realmente, aunque tú y yo tengamos la expectativa de que vamos a crear cosas completamente nuevas, la realidad es que necesitamos acudir a la generación anterior para obtener sabiduría y obtener información. Necesitamos ser humildes para aprender de los que nos han precedido. En otras palabras, tú, por mucho que tú quieras, tú no puedes prescindir de la generación anterior. No puedes hacerlo, ni debemos hacerlo. Lo que debemos hacer es acudir a la generación anterior para aprender de ella. Al mismo tiempo, la generación anterior no puede prescindir de la nueva generación. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones nos enseñan la forma en la que esa información tiene que ser presentada. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones puedan entender de lo que tú le has dado. Entonces, esto te habla de esa conexión, arquitectura de la información. Yo creo que el Señor nos dice en esta noche que si las generaciones trabajamos juntas, si dejamos de establecer cosas que nos separen y trabajamos realmente unidos para el Señor, lo que vamos a hacer es como esa generación nos va a llegar más lejos, más lejos. Y el sonido será más fuerte y el sonido llegará mucho más lejos cuando trabajamos con nosotros. Estén confiados en el Señor. Los que quieran alabar el nombre del Señor, póngase de pie, con alegría, con júbilo, sabiendo que nuestro Dios está presente en este lugar y que para Él adoramos, para Él nos convocamos, para Él y solamente para su gloria estamos confiados de que independientemente de todo lo que pueda haber alrededor, por supuesto también sufriremos, por supuesto también algunos serán contagiados, por supuesto algunos sufrirán persecución en algunos países del mundo, por supuesto habrán situaciones de dificultad económica, de conflicto de salud, por supuesto que los creyentes somos también víctimas de todo lo que hay alrededor, pero tu alma, tu corazón confiada en el Señor, esperando en el Señor, alabando y glorificando al Dios de nuestra salvación y mucho más en la casa del Señor. Y donde están dos o tres rendidos en su nombre, allí el Señor está. Y donde están dos o tres rendidos en su nombre, allí el Señor está. Y donde están dos o tres rendidos en su nombre, allí el Señor está. Y donde están dos o tres rendidos en su nombre, allí el Señor está. Y donde están dos o tres rendidos en su nombre, allí el Señor está. ¿Entender los tiempos? ¿Para qué? Es una llamada a la acción, en qué tiempo estamos y por tanto, qué nos correspondería hacer o dejar de hacer. No sé cuántos conocen a Sigmund Bauman, yo no lo conozco personalmente, el hombre además falleció, muy mayor, en el año 17, el subfilósofo polaco, que tratando de hacer lo que nosotros hacemos, que es interpretar los tiempos, acuñó un concepto, el concepto de verdad líquida. Son los propios sociólogos y filósofos del mundo los que están levantando la alarma acerca de los tiempos tan extraños que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos donde se ha generalizado el concepto, no, el uso de la fake news o noticias falsas, mienten los gobiernos, mienten los políticos, miente todo el mundo para tratar de manipular a la opinión pública, para alcanzar los logros que cada uno quiere conseguir y se miente sin ningún tipo de rubor, sabiendo que se está mintiendo, fake news. Estamos viviendo en tiempos donde tenemos un desafío inmenso con la inteligencia artificial, que nadie se sabe exactamente en dónde vamos a acabar, porque es una cosa que no está controlada, se escapa de nuestro control, es decir, tiempos complicados. Y todo eso hace que alguna gente dice que estamos en la mayor crisis de identidad global que nunca ha vivido la humanidad. Nos ponemos serios. Si fueran destruidos los fundamentos, la segunda parte es, ¿qué ha de hacer el justo? Los fundamentos en los que siempre nos habíamos apoyado como sociedad occidental, sobre todo, pero también como sociedad global estábamos viendo. Si se mueven los fundamentos, si se destruyen los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y hago énfasis en qué ha de hacer. Obviamente lo que hay que hacer es afrontarla de la mejor manera, apoyarnos en Dios, pero aparte de eso, como iglesia, ¿qué debemos de hacer? ¿Debemos de estarnos quietos? ¿Debemos de estar hablando solamente de esto? ¿O debemos de tomar algunas acciones? Entendiendo los tiempos es un llamado a los seguidores de Jesús a andar como él anduvo. En comprender la importancia de la obediencia, de ir y hacer discípulos, de ir y anunciar el reino de Dios. Y si no vas tú, si no vamos nosotros, nadie irá, nadie lo hará. ¿Qué vas a hacer? 40 años de victoria, 40 años de gratitud al Señor por estos cultos unidos. Así que vamos ya también a por el siguiente, 41 años a la próxima, nos quedamos convocados. Dios es el Señor, efectivamente. Dios es el que administra los tiempos, pero nosotros también confiando en que Dios seguirá abriendo la obra. Que Dios te bendiga y por qué no nos despedimos también con un fuerte aplauso al Señor, dándole la gloria, la honra y la adoración. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.